Para todos los olideros Fantasías del tiempo Y llegó la copia Tengo el corazón herido Tu despreción me ha dolido Y es por falta de tu amor Al negarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento Yo con este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Suenan los tambores Fantasías del tiempo Tengo el corazón El corazón herido Tu despreción me ha dolido Y es por falta de tu amor Al negarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento Te llevo en mi pensamiento Yo con este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Atrámen! ¡Y nos vamos! ¡Atrámen! 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 ¡Atrámen!